Pero quiero dejar muy en claro que la región ya tiene un senador en la alianza con quien tengo una relación excepcional y que por otra parte, mientras yo sea intendente y representante del presidente de la república, ni debo ni puedo tener absolutamente ninguna pretensión electoral. Así de categórico. Pero ¿cómo recibe a lo mejor esa interpretación de su trabajo? Él habló también muy bien de lo que fue su apoyo durante esos dos años que él estuvo a cargo de la cartera. No, yo le agradezco indudablemente con una apreciación del trabajo que además es compartida. Yo creo que en la región hemos hecho colectivamente un muy buen trabajo transversal además y que comprende desde el intendente hasta el último de los funcionarios públicos y en materia del sector privado desde los agentes de desarrollo comunitario como los presidentes de juntas de vecinos hasta los parlamentarios. De manera que aquí hay un trabajo transversal que se nota en la región y del cual yo estoy profundamente orgulloso. Y Alejandro Acuña fue parte de ese trabajo, parte importante, durante los dos años que estuvo como gobernador de la provincia de Valdivia. De manera que mi deber...